que en su mayor parte son cuidadoras e inmigrantes. Se basa en una revisión bibliográfica y los resultados que presenté en mi tesis doctoral y fue un proyecto becado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias con una beca física. El estudio se presentó ante la confidencia de varios factores. En primer lugar, ser una enfermera de atención primaria y estar continuamente siendo testigo de las situaciones a las que se enfrentan las cuidadoras de personas mayores, ya sean familiares o sean inmigrantes. La revisión de la bibliografía permitió visibilizar una situación que todavía no es totalmente visible, como es la vulnerabilidad a la que se encuentran las personas que cuidan a las personas mayores. Y en este caso, como este cuidado, es cada vez más asumido por cuidadoras e inmigrantes. Además, se daban unas circunstancias en la región de Murcia, que en ese momento era la segunda región de España con más altas tasas de dependientes y la segunda receptora de inmigración. Así que las mujeres que se dedican a este cuidado, esas mujeres inmigrantes, pues daban parte de un fenómeno global, pero que en este caso la región de Murcia pues era bastante cómplica. Nos encontramos ahora actualmente ante una situación con unos grandes cambios sociales. Las fronteras cada vez son más difusas, el mundo entero está cambiando, las personas se están movilizando por todo el globo con nuevas oportunidades. Y además, en los países occidentales nos encontramos que cada vez son más las personas mayores dependientes. Y al mismo tiempo, este aumento de las situaciones de dependencia está marcando que los servicios sanitarios y sociales no sean capaces de dar respuesta al problema que se nos plantea. Al mismo tiempo, nos encontramos también con ese aumento de los flujos migratorios y concretamente con una emigración mayoritariamente femenina, que se explica en un contexto de una sobrante mano de obra de los países de la periferia y una demanda de mano de obra barata de los países ricos. Y precisamente esa demanda de mano de obra suele dedicarse para que esas mujeres inmigrantes se dediquen a cuidar a las personas mayores. Además, pues se daba ese entrecruzar de fenómenos de inmigración y ese envejecimiento se entrecruza, uno aparece como respuesta del otro. Cuando los mayores empiezan a sentirse débiles, empiezan a sentirse frágiles, necesitan cuidadores. Y hasta ese momento, los cuidadores, esos cuidados, como ha explicado la doctora de la costa esta mañana, pues nos estaba asumiendo la familia. Pero esta situación está cambiando. En España, hoy en día, las personas mayores necesitan cada vez más cuidados. Estos cuidados son cada vez más complejos y es motivo de preocupación en todos los ámbitos. Ese volumen creciente de las situaciones de fragilidad, de dependencia, contrasta paralelamente con la poca disponibilidad de cuidadores. Hablamos de que el sistema de cuidados está en crisis y que esta crisis puede hacerse no sostenible a medio y a largo plazo. Por lo tanto, estos nuevos actores del cuidado anciano por persona dependiente se presenta en sociedad como un gran recurso de cuidado a la dependencia. Cada vez son más las familias españolas que contratan a inmigrantes para que se ocupen del cuidado de sus mayores. De la revisión de la literatura, pues me permiten mostrarle el siguiente esquema. Es como nos encontramos que coexisten diferentes formas de prestar cuidado. Por un lado, el cuidado formal o profesional, que es aquel que prestamos los profesionales sanitarios y los servicios sociales. Es aquel cuidado profesional, entendido como el conjunto de actitudes, que no solo exige la capacidad de cuidar, sino también el poder cuidar y el querer hacerlo. Y también el cuidado doméstico o familiar, aquel dado de madre a hijo, de mujer a marido, de hijo a madre, que se basa en la buena voluntad, en el amor filial y en el esfuerzo enfírico. Se viene a representar en la literatura como un iceberg, en el cual la parte visible del iceberg lo representa el cuidado formal o profesional y toda la parte oculta, que es también la más grande, la representa el cuidado familiar. Pero, entre medias, está apareciendo cada vez más un cuidado mercantilizado, no profesional y no formal, que comparte características con el cuidado familiar, pero también es un trabajo en el que se aparecen muchos lazos afectivos y emocionales. Quiere decirse que, lejos de profesionalizarse, el cuidado, lejos de ser asumido por profesionales del cuidado, el cuidado se vende y, lejos de revalorizarse, estamos asistiendo, como asegura Hoshich, a un descenso del mismo en cuanto a honores y recompensa monetaria. La autora habla de que este cuidado, a pesar de que es un objeto de preocupación y de estudio, se convierte en la práctica en un trabajo del que es preciso salir, porque está siendo asumido por personas con unas condiciones de vulnerabilidad unidad. Hoshich lo ilustra perfectamente cuando dice que el cuidado se ha ido al cielo en el terreno de lo ideológico, pero en la práctica se ha ido al infierno. El fenómeno de cuidado a las personas mayores es un tema complejo donde se entremezclan cuestiones sociales, económicas y de género. Es, a su vez, un problema de gran interés social y político. Unos de los problemas que dificultan esta visibilidad de este cuidado es que el cuidado realizado por personas inmigrantes viene a esconderse bajo la denominación de servicio doméstico y a la hora de la búsqueda bibliográfica o de intentar visibilizar el fenómeno, esto lo dificulta mucho. Dos, que sean precisamente mujeres inmigrantes las que se contratan en nuestro país para asumir estos cuidados, hace que la situación se haga cada vez más complicada, porque a la vulnerabilidad de ser cuidadora se añade además el hecho de ser inmigrante, haciéndolas cada vez más vulnerables. Incluso hay autores como Varela que hablan de una triple discriminación. Las cuidadoras tienen grandes dificultades en la inserción laboral por su condición de ser mujer, de ser trabajadora y de ser inmigrante, en función de su clase, de su género y de su etnia. Precisamente por ser inmigrante, las cuidadoras se encuentran en una situación más desvalida. Incluso choca con lo que se viene a llamar nuevos yacimientos de empleo, los cuales surgen con una doble función. Por un lado, paliar el desempleo crónico de la sociedad y al mismo tiempo, pues, en teoría, cubrir unas necesidades sociales desatendidas. ¿Qué ocurre? Pues que coincidiendo con Martínez Veiga, decir que lejos de ser un yacimiento de empleo, el cuidado anciano por personas inmigrantes es un nicho laboral. Quiere decir que es un mercado de trabajo cerrado en cuanto que las mayores posibilidades de obtener en empleo es el ser inmigrante. Pero una vez que entran, les es muy difícil salir. En este trabajo, pues, se necesitó también conceptualizar, pues, todo lo que eran los aspectos que hablaban de la carga y en el alivio del peso del cuidador. Y en este sentido, todos sabemos cómo cuidar carga, cómo un cuidador produce un desgaste en el cuidador, ampliamente documentado en la literatura, como el síndrome del cuidador. Pero además, según el hecho de ser inmigrante, el desarraigo, la depresión, el desamparo social y la carga de ser cuidador, sin sistemas de respiro, sin familia que ayude a soportar la carga, se relaciona mucho con esa vulnerabilidad por el hecho de ser inmigrante. Por lo tanto, era necesario introducir estudios de corte cualitativo, donde nos interesa conocer la experiencia interna de la situación. ¿Qué es lo que nos cuentan los cuidadores inmigrantes? ¿Cómo conocemos esa...? ¿Cómo las personas inmigrantes pueden soportar una carga del cuidado en esa situación estresante? Sabemos que las cuidadores inmigrantes no suelen acceder a los sistemas de respiro porque no están dirigidos a ellas. Los sistemas de respiro se dirigen a las familias. Y además, no se les está reconocido a veces su estatus de cuidadora familiar, sino se les designa por servicio doméstico, empleadas, mujeres del servicio, chicas de compañía. Lo paradójico además es que los propios inmigrantes son sistemas de respiro para las familias a las que cuidan. Las familias que disponen de cuidadoras inmigrantes padecen menos carga del cuidado. Por lo tanto, es una contradicción, porque al considerar a las cuidadoras inmigrantes sistemas de respiro para las familias, se obvia que a su vez puedan disponer y padecer carga del cuidado. Por lo tanto, para un buen desarrollo de cuidado, nos interesa conocer no solo el alivio de la carga de los cuidadores familiares, sino también cómo sería el alivio de la carga en estos cuidadores inmigrantes, existiendo un gran vacío en la literatura a la hora de abordar este respiro. Las características que habla de la literatura es que los cuidadores familiares suelen tejer una red de apoyo social alrededor del cuidado, pero por las condiciones de la inmigración, en muchos casos esta inmigración se produce en solitario, estas cuidadoras no tienen esa red de apoyo social. Por lo tanto, ese vacío en la literatura contrasta con la realidad de las cuidadoras inmigrantes, y existe un gran contraste entre un cuidado prestado por la familia y prestado por inmigrantes. La siguiente tabla se publicó en la enfermería clínica y muestra ese contraste donde haré más hincapié, es cómo los cuidados se transfieren de unas personas a otras. La carga no desaparece, lo que desaparece es la persona o cambia a la persona que la sufre. Se traspasan los cuidados, pero también se traspasan sus repercusiones. El estudio de investigación se planteó precisamente cómo descansan las cuidadoras inmigrantes y en qué condiciones se produce este descanso. Se mostrará, como en esta situación de gran carga física y emocional, las cuidadoras inmigrantes, ante esas dificultades, tienen que poner en marcha estrategias para lograr aliviar el peso del mismo. Interesa a los enfermeros de atención primaria conocer esas circunstancias de trabajo difíciles y cómo las cuidadoras inmigrantes logran aliviar la carga. Qué condiciones y qué contexto favorece que el respiro sea posible. Los resultados relevantes para la práctica van a ser, por el poco tiempo que disponemos, voy a dar una pincelada sobre estos resultados que puedan interesarnos a los enfermeros de atención primaria, describiendo cuál es el contexto de las cuidadoras inmigrantes, qué condiciones favorecen el alivio del peso y qué estrategias ponen en marcha ellas para lograrlo. El contexto de las cuidadoras inmigrantes es un contexto de expectativas frustradas y ajustadas. Ellas, cuando vienen a nuestro país, se marcan unos objetivos. Quieren conseguir un buen empleo, quieren conseguir una remuneración económica, quieren mejorar su situación y la de sus familias, pero cuando llegan a nuestro país se encuentran con que la realidad no es tan bonita como la gripe. En este caso, se sienten atrapadas porque la vida cotidiana, la situación de ser inmigrante y de ser cuidadora, les condiciona todos los aspectos de su vida. Tienen que aguantar, porque es la manera de cumplir sus expectativas, y además tienen que ajustarlas. Entonces empieza a haber un cambio en esas expectativas y se dan cuenta de que lo importante no es el dinero, sino quizás las ganancias de tipo moral y afectivo. Además, que no se frustren, sus expectativas dependen de tener buena suerte por las personas que las contratan. Las condiciones que favorecen el alivio del peso es que las cuidadoras puedan ser leñas de un tiempo y de un espacio propio. El tiempo propio es paradójico, porque están contratadas y tienen que cumplir unos horarios respectivos del cuidado, que son los que imponen las familias. Y del espacio propio más, porque trabajan en espacios que no son propios. Las cuidadoras necesitan sentirse parte de la familia y ser consideradas como una más de la familia para poder cuidar. Además, esas estrategias que utilizan para el alivio del peso del cuidado hablan de que continuamente tienen que gestionar los tiempos de trabajo, tienen que compartir el descanso con las personas a las que cuidan, y eso lo vemos continuamente, cómo sane la cuidadora con la persona a la que cuida. Por lo tanto, esa complejidad del fenómeno aparece con este dibujo, como el trabajo, la casa y el descanso aparecen en la confluencia de esos dos aspectos. La casa, por un lado, es el lugar de trabajo de las cuidadoras inmigrantes, pero por otro lado, es el lugar de afecto. Un lugar donde dar y recibir afecto. Y el sentirse la familia es lo que las posibilita aliviar su carga del cuidado. Se ha tenido en cuenta el difícil contexto de la inmigración, pero también cómo en esas condiciones de vulnerabilidad las cuidadoras tienen fuerzas que las ayudan a aliviar la carga del cuidado. Son capaces de hacer, de poner en marcha estrategias para hacer más llevadera la carga y, a modo de conclusión, destacar esa capacidad de las cuidadoras para proveerse el descanso. Y los profesionales de enfermería deben implicarse en el alivio del peso del cuidado de las cuidadoras inmigrantes, identificándolas como personas vulnerables, reconocer a las cuidadoras como parte de la familia a la que cuidan, ya que el soporte a los cuidadores es parte integral del trabajo en la atención primaria. Dar las gracias a las cuidadoras que participaron en el estudio porque sin las experiencias que me brindaron y el conocer cómo logran sobrellevar estos momentos de carga, no hubiera podido realizar este trabajo. Y a los asistentes, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Aplausos 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 El siguiente ponente es Emilio Cárdeno Cano, director de la mesa. Seguro le dice que quiere que diga que quita ganas. Es un ciudadano con discapacidad que lleva casi toda una vida ejerciendo el derecho de discapacidad. Lleva más de 30 años con buena palabra en asociaciones regionales y nacionales, Andi y demás, luchando por los derechos de los discapacitados. Trabaja en el sector público de la discapacidad. En la comida me comentaba, habíamos dicho que estaba jugado con un traje, y entonces la comida dice, es que yo he trabajado en el sector público y siempre he ido a trabajar con traje, porque me ha parecido que era una forma de dignificar el sector público. Y cuando me jubilé, tuve que empezar a pensar en comprarme chaquetas, suéteres, pantalones de pala. Ha trabajado en el sector de discapacidad, por tanto es conocedor de los laberintos legislativos y de la realidad de la situación de las personas a quienes lo represento. Vive en su persona la vulnerabilidad, por estar afectado de poliolitis desde niño, y conoce por el día a día muy bien lo que son las desigualdades en salud. Yo me he informado hoy, cuando he tenido que financiar la organización, cómo se accedía, cómo accedía un discapacitado a esta mesa. Todo lo imprimido, no me ha basculado nunca lo problemático que puede ser. Emilio nos va a poner con qué problemas se encuentra para mantener y mejorar su salud y qué cuidados necesitaría de las enfermeras comunitarias. Emilio no solo lo conoce, vive la discapacidad y ha reflexionado personal y colectivamente esa de ella. Así que le doy una palabra. Buenas tardes. Pinto cana desde los 30 y poco, o sea, hace casi nada. Y bueno, me estaba diciendo, como me presentaba, pues, me dije eso, joven discapacitado. ¿Se me oye? Sí. Vale. En primer lugar, pues agradecer a la organización de este cuarto congreso nacional de FASCAM y segundo congreso regional, sea el premio de la enfermedad de la familia comunitaria, el que nos hayan dado la oportunidad al sector de la discapacidad de traer a este foro nuestra voz y así conocer la realidad de una parte muy importante de la sociedad que ha tenido y tiene pendiente el acceso a la salud pública en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Desde 1993 se creó el Comité Regional de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido como CERMI. Se ha visto reflejada nuestra posición en los distintos proyectos y lo que está legislativas y así han conseguido mejorar la aplicación efectiva de los derechos del colectivo de la discapacidad. Lo que yo quisiera en este momento era corresponder a la preocupación que el colectivo de profesionales de la enfermería, de familia y comunitaria han demostrado al incluir a la discapacidad entre los temas de debate de este congreso, aprovechando el momento para expresar nuestro más sincero reconocimiento y corresponder de tal manera que sea capaz de transmitir nuestra realidad y nuestras necesidades. Por eso quería empezar con la definición de la Organización Mundial de la Salud que hace para definir la discapacidad. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vivimos. Por eso me gustaría poder dar la visión global de lo que supone el derecho a la salud para el sector de la discapacidad. Desde 1982 con la ley 13 más conocida como la BIMI la ley de integración social de lo medio actualico pasando por la reciente Convención Internacional de la ONU sobre derechos humanos para las personas con discapacidad de 2008 la salud ha estado presente pero de todo este entramado de de todo este entramado de legislación hay un punto como que ha sido casi siempre el incumplimiento de lo legislado. Nosotros pensamos que se deben poner en marcha toda una serie de actuaciones y sobre todo una filosofía de trabajo que de una vez por todas nos permita al sector de la discapacidad acceder a los servicios de salud pública con las debidas garantías. Por eso la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario debe ser el primer enlabor de la cadena de la salud pública y por tanto de la prevención y promoción de ésta. Las personas con discapacidad tienen derecho a una salud pública de la misma calidad que las demás personas partiendo de su situación de desventaja a la hora de disfrutar de los derechos que se reconocen a toda la ciudadanía. Esto nos hace ser un referente singular y por tanto debe ser tenido en cuenta de manera transversal a la hora de definir planificar programar y ejecutar las líneas de actuación en el ámbito de la promoción de la salud y de la prevención y atención de la enfermedad. La salud pública debe tener en cuenta las características especiales de las personas con discapacidad por lo tanto se deben cambiar los parámetros tradicionales sobre prevención primaria y preocuparse más de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y de infecciones secundarias de personas que ya tienen una discapacidad. Las personas con discapacidad no somos enfermas somos unos ciudadanos más que en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria pueden presentar singularidades y especialidades que el sistema de salud tiene que atender y a las que los servicios de salud pública deben dar la respuesta. En las medidas a adoptar se debe contar con profesionales especializados en las necesidades específicas de los distintos grupos de personas con discapacidad más conocidos como unidades multidisciplinares. Una mayor dotación de recursos humanos y técnicos y la adaptación de los entornos sanitarios y hospitalarios para favorecer la comprensión y utilización accesible de las personas con discapacidad. Deben ser tenidas en cuenta las necesidades específicas de aquellos grupos de personas con discapacidad en los que concurren otros factores que incrementan la vulnerabilidad y que hacen que encuentren dificultades legionales a la hora de ejercer sus derechos. Entre ellos están las mujeres con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, las personas con enfermedades y trastornos mentales, las personas con discapacidad severa, las personas con discapacidad intelectual que presentan limitaciones muy significativas de funcionamiento intelectual, las personas con trastornos del espectro del autismo de nivel severo, las personas con daño cerebral grave, los inmigrantes con discapacidad y las personas con discapacidad que viven en el mundo rural. Las mujeres con discapacidad son grandes consumidoras de productos sanitarios, sin embargo, la formación de los equipos sanitarios para la atención de las mujeres con discapacidad no es la adecuada y así lo reconocían las Cortes Generales en 2003. Los servicios de salud no han abordado por lo general cuestiones de tanta importancia para las mujeres con discapacidad, como la planificación familiar o el derecho a una atendida. El personal médico suele desaconsejar de forma sistemática los embalazos de las mujeres con discapacidad por considerarlos de autodio, ocultando en el fondo su desconocimiento profesional para tratarlas en esta situación. Ese mismo temor se manifiesta en el momento del parto con la práctica generalizada de cesáreas que en la mayoría de los casos son innecesarias. Por todo ello es necesaria la sensibilización y formación del personal médico sanitario sobre la atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los servicios de la salud. Asimismo, es necesario adecuar y mejorar el sentimiento de existentes para que puedan ser utilizados por las mujeres con discapacidad física en igualdad de condiciones con el resto de la población. Hace poco escuchaba en la radio un programa y me quedé un poco así estallado porque decía que se había adquirido por el Servicio Andaluz de Salud que parece que era una camilla para el tratamiento o sea para la atención ginecológica de las mujeres. Era una camilla especial no sé si era para la Granada y decía que había otro en el Pería o algo así en dos provincias andaluces y como final decía en España ya hay seis camillas de estas características. Ahora estamos en el 2011 y pensar en eso por la verdad pues seguimos pensando en lo mismo en la desigualdad a la hora de hacer la salud. Los grupos de niños y niñas de atención temprana además de los problemas de salud tienen riesgos psicosocial los que viven en unas condiciones poco aconsejables falta de cuidados o interacciones adecuadas con sus padres con un maltrato de exigencias etc. Este es un problema más fácil de detectar en el ámbito de la enfermería al existir mayor tiempo de atención. Las personas con enfermedades mentales o trastornos de salud mental en ese campo en el que la enfermería tiene más conocimiento y más especialidad por los centros de que hay de atención directa o de atención primaria de enfermos mentales pero están expuestos a un mayor riesgo de problemas significativos de salud y presentan con mayor frecuencia factores de riesgo importantes como la obesidad o la tensión anterior y la diabetes en el ámbito de las personas con discapacidad severa se enfrentan a problemas adicionales y deficiencias de atención desde el momento de la detención y el diagnóstico falta de formación casa de interacción hacia servicio etc. luego posteriormente en el seguimiento de la salud de tratamientos de salud y en la práctica de terminar pruebas o intervenciones también suelen tener dificultades y a la resistir ausencia de protocolos de protección adaptada a las necesidades de las distintas discapacidades pues también existen dificultades para evitar los tratamientos en crónico las personas con discapacidad intelectual sobre todo las que presentan limitaciones muy significativas de su funcionamiento también tienen por lo general un estado de salud precaria los trastornos del espectro de autismo presentan barreras particulares especialmente significativas en su acceso al sistema sanitario por la falta de comprensión y comunicación otras barreras que también tienen los enfermos son las dificultades para tolerar las esperas y gestionar la cantidad e idiosincrasia de los estímulos presentes en el entorno sanitario sus personas que por la por no tener la capacidad de comunicación normal suelen en los ambientes que le conocen suelen demostrar cierto temor y por lo tanto tienen ciertas actitudes que a veces cuando son percibidas por el personal sanitario y no las conoce rápidamente captan ese desconocimiento esa inseguridad les puede llegar hasta producir actitudes agresivas entonces pues ese es un gran peculiaridad que tienen también en las personas con el notismo el daño cerebral adquirido como consecuencia de un traumatismo que era el encefálico después de la tensión hospitalaria y pasado ya ese tratamiento agudo o sea ese periodo agudo de tratamiento los recursos disponibles son muy acaso tanto para la rehabilitación como para los cuidados a largo plazo los inmigrantes con discapacidad sobre todo que contienen regularizada su situación en España las personas con discapacidad que viven en el medio rural también tienen menor acceso al sistema por lo tanto y a la vista de la situación del sector de la discapacidad y haciendo la pregunta esencial de que demanda el sector de la discapacidad de la enfermería de la familia y atención primaria pues nosotros entendemos que en el paso es una formación especializada en entrega no podemos estar dependiendo de que en función de que la facultad de enfermería de más determinada región o comunidad autónoma el profesor oeste más o menos sensibilizado vamos a tener la posibilidad de que a lo largo de la formación van a salir con un conocimiento más o menos elemental pero bueno al fin y al cabo conocimiento de lo que es la discapacidad en la región de Murcia tenemos muy buena relación desde la federación en la que colaboro con la facultad de enfermería desarrollamos seminarios visitamos a lo largo de los cursos con charlas sobre recursos de discapacidad sobre perfiles y existe digamos conexión con lo cual pues es importante nosotros aspiramos a que eso se incluya como una materia más dentro de la formación de la enfermería los protocolos de atención son unos instrumentos fundamentales para conseguir la máxima eficacia y por tanto necesario también en la atención primaria no solo en la hospitalaria hay que contar con la región de Murcia con unidades multidisciplinares pues de espinalífida de de ovniomofilia de fibrosiquística de Parkinson de Alzheimer etcétera pero sin embargo la atención primaria eso ya no existe nosotros pensamos que es el sitio donde más conectamos con el que debería estar mejor dotado de esos protocolos la accesibilidad del tono y equipamientos es fundamental si no si no llegamos no podemos o sea si yo contar la cantidad de anécdotas que tengo en el tiempo de decir anécdotas que a lo largo de mi vida he tenido por la dificultades a la hora de hacer a la asistencia sanitaria primaria pues no estaríamos aquí a lo largo de nosotros pero la realidad es esa la realidad es que hacemos centro de salud y a lo mejor resulta que una de las puertas de acceso no cabe la silla o el baño no tiene el giro de 1,50 o por ejemplo el mobiliario o el equipamiento para hacer estaciones de sangre que es donde se pone la mesa para poner un brazo con un taburete pues mire usted las personas que tenemos problemas de movilidad y funcionalidad en las extremidades inferiores pues resulta que cuando nos estamos en un taburete estamos muy inseguros y lo más probable es que pues que tengamos un alto riesgo de caer entonces pues esas cosas esa manera de concebir los entornos es importante y la enfermería que es la que más pues no está pues también sea capaz de detectarla y ponerla en conocimiento o sea no queremos que sea el enfermero que la enfermera sea o el enfermero sea un arquitecto ni un manejador pero sí sin embargo saber en qué condiciones tienen que prestar mejor los cuidados por lo tanto los entornos y los ayudamientos deben de ser accesibles la adecuación de los cuidados una vez que existe una buena formación la adecuación va a ser más importante entonces los cuidados con lo cual vamos a tener menos tiempo de atención porque van a ser mejores va a haber más eficacia y con lo cual va a haber más rentabilidad económica que al fin y al cabo lo que el sistema intenta educar nosotros queremos aportar con estas medidas queremos aportar más ahorro en el gasto público conocer los recursos y abordar la situación desde la familia y la comunidad eso es fundamental si se conocen los recursos y ahí nosotros hicimos mucho en la facultad de enfermería de emergencia siempre damos cursos muy igual a lo largo y hacemos jornadas dirigidas a la información sobre recursos ¿por qué? pues porque así vamos a ser capaces de gestionar mejor el servicio público tanto de la salud como en la parte social la parte social hace el trabajo social y la parte sanitaria hace la parte directa la parte de los cuidados que hace la enfermería por lo tanto si existe un conocimiento de los recursos un conocimiento básico de la zona donde se mueve pues también va a ser más interesante luego finalmente pues normalizar la situación que es la misma dirección que lo ha afectado y su familia por lo que volvemos al punto de partida y ya al final de esta exposición que es la coordinación sociosanitaria o sea la persona de referencia nosotros pensamos que la enfermería debe ser la persona de referencia en la atención primaria y estamos muy seguros de eso porque entendemos que es la persona que más cercano si yo tengo y digo yo por decirle algo si yo tengo algún problema de una úlcera de depresión voy a estar más cerca de la enfermería que del médico médico voy a entrar voy a entrar y el segundo sino que al final el seguimiento pues a los cuidados no lo va a aportar por si me hace una detención o si me tiene que tirar la cura o me tiene que hacer cualquier cosa con lo cual a mi me gustaría tener una persona de referencia en la atención primaria que sufriese y que conociese mi situación tanto a nivel de salud como a nivel social y para eso tiene que haber una coordinación sociosanitaria pues nosotros pensamos que la enfermería debería adoptar ese papel por lo tanto lo que se conoce de la enfermería y ya termino lo que se conoce de la enfermería y la realidad es las curas la toma de atención las extracciones punto es lo que se conoce lo que quiere la enfermería y lo que nosotros también queremos lógicamente es que adopten otro 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 que además estoy seguro que por lo menos la mayoría de los que de los que estáis aquí estáis de acuerdo en eso nosotros pensamos que la enfermería debe tener otro papel mucho más importante que ese que se conoce y que seguramente lo tiene y que muchas de vosotros lo estén desarrollando que seguro que no lo va a ordenar tanto en la hospitalización como en la atención primaria la enfermería la enfermería la enfermería es la básica y eso lo sabe cualquier persona cuando sale del hospital y le preguntan qué tal cuando dice bien está diciendo bien a la enfermería porque es con la que está todos los días entonces la atención primaria que hay que tardar de esa figura en el momento que la enfermería acepte y adopte las demandas de los sectores más vulnerables que en esta mesa estamos trabajando yo estoy seguro que se va a poder entidad muchísimo más y que finalmente se va a reconocer un papel que en muchos casos se está desarrollando y que no se conoce finalmente pues quiero agradecer de nuevo el poder haber traído este congreso a las demandas del sector de la discapacidad y dar un agradecimiento porque en esta hora buraja hay que estar aquí tanta gente La tercera ponente se llama Griselda Capoli Gómez es enfermera desde el año 1979 actualmente enfermera comunitaria en el Centro de Salud de Murcia no es frecuente que las enfermeras aceptamos a puestos de responsabilidad que no sean específicos para enfermeras sin embargo Griselda ha sido consiguió y durante 10 años primero como asesora como jefe y después como jefe del servicio de mujer del antiguo instituto de la mujer de la gente de Murcia estuvo trabajando su formación y participación en foros regionales y nacionales aportando ideas de trabajo nunca con las manos vacías lo hace una ponente excepcional por su doble condición de enfermera comunitaria y experta en temas de violencia de género durante el desempeño de su responsabilidad en Murcia se creó el dispositivo de emergencia de atención a la mujer maltratada así como el protocolo para la detección y abstención de la violencia de género en la atención primaria es docente en la facultad de enfermería de Murcia en el máster por mujeres salud y también en el pedagrado y allí no se encuentra con unas cuantas enfermeras que le cuenta la violencia de género Griseta conoce de lo que habla se lo cree como enfermera y mujer así que de eso muchas gracias buenas tardes a todas y a todos y al agradecimiento al comité organizador por formar parte de esta mesa en la que lo primero que voy a hacer es recoger la vulnerabilidad de mis dos compañeros porque se unido a la vulnerabilidad de la violencia de género reunimos el problema que tienen las mujeres discapacitadas y las mujeres inmigrantes cada uno por sus colectivos problemas unos por el idioma y su dificultad y distinta cultura y los dos por su adaptación difícil adaptación si son discapacitados sensoriales físicos en fin pues recojo todo y paso a exponer mi de alguna manera mi aportación a esta mesa y mi aportación a esta mesa se va a basar principalmente en dos pilares quiero que conozcamos los recursos con los que contamos para dar una atención integral a las mujeres maltratadas y otro que era importante es reconocer ese perfil de esa mujer ¿con qué objetivos? pues con el objetivo de evitar sufrimiento y muertes lo primero debemos de reconocer que la violencia de género es un grave problema de salud aparte de un grave problema social así lo reconoce la OMS desde el año 1996 y dos años después en 1998 le da prioridad internacional al colectivo de profesionales sanitarios porque se da cuenta la importancia que tiene la detección en los sanitarios sobre todo los que trabajan en enfermería familiar y comunitaria ¿por qué? porque estamos ubicados en un sitio privilegiado somos los profesionales que dentro de todos los profesionales que trabajamos directamente con estas mujeres conocemos mejor a la población no solo a nivel individual sino a nivel familiar y comunitario por eso le dieron prioridad dicho esto sí que os voy a dar unos pequeños datos para que veáis la importancia que esto tiene todos sabemos que todos los años de 60 a 70 mujeres mueren en nuestro país miles de ellas que no se contabilizan sufren lesiones psicológicas y lesiones físicas durante el resto de su vida ¿de acuerdo? también tenemos un dato que nos hace posicionarnos en la gravedad y es que tenemos una encuesta del Instituto de la Mujer que se hizo en el año 2006 donde nos arrojaba las siguientes cifras el 9,6 de las mujeres de todo nuestro país tienen criterios de sufrir malos perdos o sea cumplen los criterios de sufrir malos perdos pero solo el 3,9 reconoce de sufrirlos ¿de acuerdo? de las mujeres que mueren en nuestro país sobre el 10% denuncian entonces estamos hablando de unos datos escalofriantes ¿de acuerdo? por lo tanto como profesionales de la salud tenemos ya clarísimo que esto nos atañe a nosotros directamente y como ciudadanos y ciudadanos también yo vamos a pasar me voy a centrar en los recursos principalmente de la región de Murcia pero sin olvidarme deciros que estos recursos son muy parecidos en las diferentes comunidades autónomas ¿de acuerdo? todos nacen a partir y son coordinados a través de los organismos de igualdad de cada comunidad autónoma y aunque yo me voy a centrar en nuestra región porque son los que conozco los demás han variado continuamente lo que si os digo es que podéis todos conocer los recursos que tenéis en vuestras comunidades a través de vuestro organismo de igualdad y con todas las redes informáticas que tenemos a nuestra disposición ¿de acuerdo? lo primero que voy a hablar es de una vía de recursos para profesionales que en estos últimos días se está presentando y que tiene como novedad bueno es una vía abierta lo que quiere decir que podemos acceder cualquier profesional que tiene relación con este con el trabajo directo por estas mujeres acceder y poder bueno decir que cosas se pueden mejorar o como podemos cambiar o como podemos coordinarnos en una página web donde todos los profesionales acceden esto es algo muy importante y enriquecedor para la coordinación y para lo mejor la mejor atención integrada a la mujer es una vía que recoge está elaborada por la dirección general general de prevención de violencia que depende de la consejería de justicia en estos momentos y ahí se recogen todos los bueno pues todos los recursos que se llevan trabajando en nuestra comunidad desde el año 1998 donde se empezaron se empezó a crear el dispositivo de emergencia o no mudos y los recursos van desde son recursos jurídicos psicológicos de empleo económicos de alojamiento todo el abanico que conforma en las redes que establecen el abordaje de este problema el dispositivo 112 funciona en nuestra comunidad desde el año 28 como os he dicho y se lleva a cabo la atención telefónica por parte de trabajadoras sociales que a través del colegio de trabajo social están formadas y sensibilizadas para atender este tipo de llamadas no solo atienden las llamadas de emergencia sino que dan el de asesoramiento e información hasta movilizar toda la trama de recursos dependiendo de la gravedad del asunto funciona 24 horas al día y es un teléfono gratuito ¿de acuerdo? en el dispositivo tienen atención psicológica a través del colegio de trabajo a través del colegio oficial de psicólogos de la región de Murcia y a través de los CABI que son los métodos de atención de violencia y lo que hacen dar es tratamiento psicológico individual o global el tiempo que las mujeres lo necesitan el colegio de trabajador social aporta con el grupo de trabajadoras que están formadas en el colegio y que son las que atienden el teléfono también el recurso jurídico está llevado a cabo porque desde los colegios de abogados las mujeres tienen un acompañamiento durante las 24 horas del día los 365 días del año para poner la denuncia y después tenemos también el recurso de alojamiento que nuestra comunidad está compuesto por una casa de emergencia con 40 plazas para mujeres con sus hijos y sus hijas cuatro casas de acogida y un piso tutelado los fuerzos y cuerpos de seguridad que también forman parte del dispositivo de emergencia con sus equipos de profesionales que también están formados y sensibilizados para la atención de estas mujeres el EMU en la OEF y el SAC en la Policía Nacional este este dispositivo quiero decir podemos decir que reúne todos los recursos necesarios para dar una buena atención integral a las mujeres ¿de acuerdo? también contamos con el Plan Integral de Formación en Violencia de Género que lo propone el Plan Nacional de Sensibilización y de Prevención en el año 2006 y que nuestra comunidad se ha hecho una realidad desde el año pasado el plan contempla formación para los sanitarios profesionales sanitarios y no sanitarios del sistema público salud y en él hay cuatro fases de formación una formación básica destinada a todos los profesionales una formación avanzada que es el segundo nivel una formación de experto que tiene el compromiso que aquí no se puede acceder si no se han hecho los otros dos niveles y el nivel tercero de experto lo que tiene es el compromiso de ser formación de formadores dentro de los equipos de salud y luego como imagino que conoceréis el protocolo de detección y atención de violencia de género en la atención primaria es un protocolo esta aparece en la imagen se puede acceder a él a través de la biblioteca virtual de nuestra consejería de sanidad es una herramienta que se elaboró en el año 2007 con un grupo de profesionales que trabajaban en primaria y recoge como debe de ser la actuación en cada momento dependiendo de la verdad del asunto desde los servicios de primaria no solo recoge la actuación sino también recoge es un protocolo muy fácil de leer os recomiendo desde luego os recomiendo os pido que lo conozcáis donde nos hace referencia y nos sitúa en lo que es la definición de violencia no solo física sino sexual y psicológica y donde nos hace también en el abordaje de cómo se deben de tratar y cómo se deben de llevar a cabo toda la coordinación para hacerlo desde la consulta por último y sin ser menos importante el registro de nuestras historias clínicas el registro de nuestras historias clínicas se puede hacer a través de nuestras historias de OMI en nuestro programa informático se llama OMIAP y muchos de los profesionales desconocen que dentro de ese programa informático y dentro de los protocolos se pueden registrar los casos de violencia no solo registrarlos sino también tener las herramientas suficientes para poder hacer una entrevista y cómo poder abordar este tema en la consulta de primaria pasamos por la limitación del tiempo tengo que dar pinceladas importantes para que conozcáis todos los recursos y de alguna manera reflexionemos si los conocemos o no los conocemos y que tenemos que hacer cada uno en el día a día el perfil de la usuaria en la consulta que es el otro pilar después de hablaros que ya veis que tenemos todos los recursos necesarios para hacer una abordaje integral pero debemos de conocerlo el perfil de la usuaria de primaria aquí intervienen varios factores nosotras como profesionales estamos acostumbradas que la población nos demande que es lo que quiere de nosotras en este caso las mujeres no nos van a demandar eso sino que con esta formación y con todas estas herramientas que os he dicho nosotros tenemos que tener presente que cualquier persona cualquier mujer en totem diariamente puede presentar ser candidata a ser una mujer maltratada y eso y eso lo tenemos que llevarlo presente 24 horas al día porque las mujeres no nos van a demandar son mujeres que sí que visitan frecuentemente el sistema sanitario y con diferentes signos y síntomas que no nos conducen a ninguna patología cuando la estamos estudiando pero sí que nos alertan de que pasa algo muchas como máximo son etiquetadas de ansiedad o de depresión en sus historias son medidas pero si nadie busca más allá nunca llegan a curarse sino algunas veces a perder la vida entonces ese ese perfil el agresor nosotros tenemos como hemos dicho estamos situados en un sitio preferencial lo conocemos a la población mejor que nadie por atención primaria pasa toda la población antes o después y el agresor también forma parte de nuestro de nuestra población que atendemos y es difícil detectarlo porque socialmente es una persona encantadora socialmente y profesionalmente pero sí que se convierte en un monstruo de puertas para dentro muchas vocedores van acompañadas de ellos porque así ellos controlan lo que ellas pueden decir o no pueden decir pero aunque no vayan acompañadas las mujeres tienen suficiente miedo como para muchas veces no decirlo y otra vez desgraciadamente porque no saben que la enfermería puede atender estos casos por eso yo no quiero prolongar más porque sí que el tema me gustaría que que se hicieran muchas preguntas o que ni reflexionáramos todos juntos las dudas que tenemos o cómo podemos abordar porque muchas enfermeras cuando lo comentamos queremos abordar mucho más allá de nuestro trabajo y lo único que se nos pide es que seamos enfermeras se nos pide que detestemos pero que los profesionales que hagamos una buena derivación que muchas veces como no sabemos abordarlo bueno pues no queremos abordar más y dejamos que vaya pasando yo en mis conclusiones que voy a detallar ahora así que quiero destacar que tengáis presente efectivamente que esto cuando que tengáis presente a todas las mujeres diariamente que en cualquier estamento puede presentarse que no hay ninguna clase social en la que se presente más o menos está en todos los estatus sociales que esos síntomas y signos que aparecen en todos estos recursos que os he dicho y que podemos utilizar como enfermeras nos hacen que fácilmente reconozcamos que es lo que puede ser que todos estos recursos que llevan tanto tiempo funcionando y que que es una red muy completa no sirve de nada si nosotros no los detectamos y no derivamos a las mujeres no les sirve de nada a las mujeres que yo creo que todos los días tenemos que como decía Emilio que él reconoce que la entrevista es algo más pero que todavía gran parte de la población siga reconociendo a la enfermera sobre todo por las técnicas que yo creo que nos falta vendernos un poco más diariamente que hagamos una reflexión sobre los conocimientos y las carencias que tenemos en la formación y sí que las nuevas generaciones de enfermeras sí que les pediría que no tengan miedo en ser valientes tienen una magnífica formación lo que no les dé miedo utilizar la metodología que hay muchas enfermeras enfermeros maduros que estamos deseando aprender de ellos que todos nos podemos enriquecer y que y que sobre todo lo que más deseo y espero es que en el próximo congreso que tengamos hayamos conseguido que el número de mujeres muertas haya disminuido porque de verdad que están mis más manos sin nada más que cuando es por finalizada esta cuestión y espero dar vuestras preguntas se va a abrir un grupo de preguntas que que quiera preguntar y bate la mano y creo que están por ahí las altas pantallas a ver pues que levante la mano y que hace la boca ¿Remy? ¿Hay altas pantallas? Sí Hola buenas tardes soy Reverio Piqueras y quería comentar alguna cosa ahí que me contestarais los los ponentes de la mesa que queráis porque creo que va dirigido a las tres la mesa se llama atendemos a las personas más vulnerables y yo le pondría siete interrogantes atendemos a las personas más vulnerables estamos atendiendo a los vulnerables me da la sensación de que desde desde los centros de salud desde la enfermería de atención primaria algo nos está pasando o no hemos acabado de aprender de conocer de profundizar o tenemos miedo desconocimiento falta de formación porque tanto desde el punto de vista de María José Galeana en cuanto al tema de las inmigrantes cuidadoras con las que diariamente tenemos relación como desde las personas con discapacidad que a veces no sabemos cómo dirigirnos a ellos o a ellas cómo tratarlos mejor o a lo mejor es que no no sabemos que queremos tratarlos igual no sé lo que nos pasa y por supuesto desde el punto de vista de la violencia de género pues efectivamente cada día cada persona que pasa por nuestra consulta y es atendida por cualquier enfermera puede estar siendo un sujeto de maltrato de cualquier tipo pero si nos limitamos al trabajo rutinario a lo de todos los días pues a lo mejor es que nosotros mismos estamos haciendo que las desigualdades en salud nos estén resolviendo como seguramente a nivel teórico querríamos no lo sé es que estoy aquí oyendo si me está gustando y no sé cómo plantearon la pregunta o lo que sea gracias yo si quieres contesto por mi parte en la parte de violencia de género que me identifico con todas pero quiero que pase otras cosas a nosotros no nos enseñaron quiero decir a abordar este problema en nuestras materias curriculares no nos enseñaron a abordar este problema y hasta hace poco no era ni reconocido como un problema de salud era un problema de puertas para dentro de pareja en muy poco tiempo quiero decir esto se ha visibilizado y las enfermeras hemos tenido que aprender quiero decir a sintetizar que es un problema un problema un grave problema de salud y que nos atañe directamente y encima trabajando en primaria como hemos dicho tenemos el sitio violenciado porque conocemos no solo individual sino comunitariamente que familiar que en todo el entorno de la víctima y del agresor entonces es la primera que no nos han enseñado y la segunda es que todos diariamente estamos acostumbrados a que el usuario las personas nos demanden que necesidad tiene que cobramos en mujeres maltratadas que ellas no demandan o sea lo mejor demandan en la puerta de ausencia cuando ya las lesiones son tan graves que lo dice porque tiene miedo a que sus hijos o sus hijas y tiene miedo por otros familiares pero en primaria es invisible pero si que es verdad que hay los síntomas y los signos que cuando tú tienes la formación suficiente lo sabes detectar fácilmente lo que no podemos hacer es no tener esa formación y dejar que sabemos que en algunos casos algo le pasa a esa mujer pero como no preguntamos ni tampoco nos damos ni decimos que no estamos ahí que podemos cuidar ese problema pues las mujeres desconocen porque cuando además tú las entiendes ellas te lo dicen yo no sabía que podía venir aquí a decirlo a contarlo era más un problema en la trabajadora social y cada uno tenemos nosotros detectamos la trabajadora social tiene su campo pero si nosotros estamos en primera línea no detectamos con muchos recursos que haya no hay ningún y es eso porque no estamos acostumbrados a hablar así bueno nosotros en el sector de las personas con discapacidad si somos venimos de de mucho tiempo yo concretamente por la por la humanidad pertenezco a un grupo en el que no se sabía nada cuando aparece la enfermedad y se extinguió sin saber nada con lo cual pues pasaron todos esos años y estoy en ese grupo donde se sigue sin saber nada es difícil no se ha no se ha profundizado en el tema y la verdad es que tiene que ir y contar el perfil de los pasareos porque el desconocimiento es brutal y en la discapacidad intelectual es lo que decía la desinformación que hay hace que a la hora del trato no se dé el estatal ecuado por lo tanto que sea lo que finalmente se puede vender al sistema para que incida más en esa formación y en esa preparación al final los tiempos en la sanidad son fundamentales con lo cual si aprendemos de los si aprendemos de los de los grupos vulnerables pues vamos a hacer una mejor atención en menos tiempo con lo cual la eficacia en la eficacia y en el laboratorio de los paes en cuanto a las cuidadoras inmigrantes pues ya lo decía Carmen de la Costa esta mañana si incluso las cuidadoras familiares seguimos utilizándolas como recursos de cuidado y no como usuarias del sistema sanitario pues las cuidadoras inmigrantes que ven a suceder a las familias y encima no son de las familias y son inmigrantes y son baratas no nos sabemos ni el nombre no sabemos la cuidadora si está con la cuidadora inmigrante y además si encima cambia continuamente pues ni nos implicamos ni las metemos en nuestros planes de cuidado entonces hay que cambiar esa construcción sabiendo ella encima que hay resultados de investigación que dicen que ellas forman parte de la familia y necesitan ser consideradas como tales para poder descansar y aliviar esa carga de su sociedad es cambiar el tipo tanto con los cuidadores familiares como con los cuidadores inmigrantes no hay más ¿Alguna pregunta más? Hola soy Arantza de Oceano mira yo quería hacer una aportación muy pequeña y vamos a felicitaros a todos los que habéis hecho esta exposición aquí la aportación que yo quiero hacer es que más que sensibilizarnos creo que no debemos pecar en las sensibilizaciones de estos temas sino que tiene que ser algo de mucho más arriba que se revisen los programas que estamos trabajando y que integren el enfoque de los determinantes sociales de la salud y el enfoque de la equidad no podemos quedarnos a la sensibilidad de cada uno porque tengo un vecino que vaya a silla de ruedas o porque mi abuelo viste cuidando una señora ecuatoriana creo que tiene que ser que esté mucho más protocolizado que los programas se revisen para integrar esos enfoques y creo que es fundamental lo que has comentado tú sobre la sobre la formación porque eso nos obligaría a no hablar de igualdad a hablar de equidad yo no quiero ser no pretendo ser igual que este señor de la mesa que es hombre y además ser discapacitado somos distintos pero siendo distintos tenemos las mismas oportunidades eso es lo que hay que ir a buscar en los discapacitados en los inmigrantes en el género en la disfunción familiar en el desempleo en el trato con la hernia gitana ¿qué formación tenemos yo por lo menos? y mi entorno respecto al tema laboral compañera ¿qué conocimientos tenemos por ejemplo de la hernia gitana de su cultura de cómo hay que abordarlos? y esto no puede quedar la sensibilidad de cada uno es el trabajo nuestro tenemos que formar en eso y nos tienen que formar en eso por eso creo mi aportación es eso que esto tiene que mire mucho más arriba que se realicen los programas y que se integren esos enfoques de los determinantes sociales y de equidad gracias a ver otra pregunta quería preguntar yo quería costillar la exposición de la aportación que hace en ese mismo sentido señor John lo que quería transmitir aquí no era sensibilidad y de hecho todo el contenido de la ponencia lo planteó desde la perspectiva de la actuación de derechos de derechos en la época de la sensibilidad y que ha pasado ahora son la época de los derechos entonces tenemos un derecho a la salud pública a las personas todas las personas y tenemos que tenerlo en igualdad oportuna o sea en igualdad de condiciones con la misma calidad entonces efectivamente no se trata de que te encuentres una persona como antes comentábamos de que buena que es la enfermera que buena persona que es la persona está preparada y te ha tenido estupendamente y te ha transformado porque en su formación te han incluido lo que te conozca y entonces te va a tratar como te tienen que tratar independientemente de eso lo demás la sensibilidad yo pienso que para la poesía está estupendo Buenas tardes soy Flora Espejo enfermera asistencial del Servicio Madrileño de Salud primero dar la enhorabuena a todos los componentes de la mesa y a su presentadora por moderadora porque a mí me parece que ha sido muy cercana y eso es muy bonito también y bueno más que todo como estamos hablando un poco de sensibilización y de reflexión yo sí que querría hacer mi aportación hacia una sensibilización muy importante dentro de mi comunidad autónoma que es Madrid y recogiendo las palabras que decía el señor Cano él identificaba a la enfermera como aquella persona que era una pieza clave en la coordinación sanitaria me ha gustado mucho escuchar precisamente eso de un ciudadano que ocupa un puesto en esta mesa y recordar que en ese nuevo organigrama y en ese nuevo sistema que tenemos en la comunidad de Madrid se han puesto específicamente en esos puestos a médicos y no a enfermeras entonces simplemente lo dejo ahí o sea me parece que un sistema que está vendiendo a toda España ahora mismo muchas novedades no sé lo dejo ahí en el aire porque yo creo que comunidades como son la Vasca o comunidades como la Andaluza ya llevan años demostrando o sea lo que es la coordinación sanitaria a cargo de las enfermeras y me da muchísima pena y quiero realmente realzar lo que bueno pues lo que el señor Cano decía es que una enfermera ahí ahí también es absolutamente clave muchas gracias muchas gracias por tu aportación y alguien más hay una palabra muy bien allá hola buenas tardes yo vengo de un sitio donde la inmigración es decir las cuidadoras informales ya han dejado prácticamente de ser los familiares prácticamente son cuidadoras formales y es el distrito Costa del Sol en la Costa del Sol ya prácticamente no hay ninguna vivienda donde lo que es la hija la nuera lo que es el cuide de familia sino que sí que cuidan pero una parte muy pequeña entonces las enfermeras sí que nos dedicamos prácticamente a trabajar con esas personas con esas cuidadoras formales trabajamos en todos los aspectos igual que si fuera la cuidadora informal pero ahora llegas al centro de salud y vas a registrarlo como lo registras no cuenta esa actividad que tú haces que sería igual de válida porque la estás haciendo con una persona una usuaria del sistema que a mí prácticamente como enfermera yo creo que debería importar muy poco si tiene el número de NUSA o no lo tiene yo estoy haciendo una actividad enfermera estoy invirtiendo un tiempo y unos recursos sanitarios en el paciente me da igual que sea a través de la cuidadora formal o a través de la cuidadora informal y luego voy al centro de salud y no cuenta para mis servicios centrales entonces me da mucha pena de que no se visualice de que no se sienten a pensar cómo esa actividad enfermera ya es hora de que se registre ya es hora de que se visualice me gustaría saber qué piensa la mesa al respecto y cómo se podría solucionar porque es un trabajo enfermero que hago que no puedo registrar y que incluso desde mis servicios centrales me dicen que no que no hace falta registrarlo porque no va a contabilizarme gracias gracias a ti en primer lugar me gustaría mucho hablar del lenguaje cuando hablamos de formal o informal es una mala traducción del inglés o sea el forman que y el informan que está mal traducido en España tendríamos que hablar de cuidado profesional cuidado hecho por enfermeros profesionales sanitarios y sociales y cuidado familiar ¿qué pasa? que las cuidades de inmigrantes cobran sí pero no tienen formación entonces tener cuidado con los términos porque esto dificulta mucho a la hora de las búsquedas bibliográficas y a la hora de encontrar evidencias sobre esto la cuidadora es familiar es inmigrante es un cuidado familiar ¿por qué? porque se da en la familia y se da de puertas adentro ¿quién lo da? la hija la nuera la hermana una cuidadora inmigrante pagada pero es cuidado familiar ¿tenemos registro de esas mujeres en los centros de salud? ¿pertenecen a nuestros centros de salud? ¿no? ¿de quién son pacientes esas cuidadoras es paciente mía si vive en esa casa tiene que tener registro tiene que tener médico tiene que tener historia clínica tiene que haber algún sitio donde yo pueda escribir ese plan de cuidado o incluso dentro del plan de cuidado de las personas mayores que haya un apartado donde se pueda registrar quién es el cuidador quién es el nombre e introducir ahí el plan de cuidado de esa cuidadora y somos nosotros los que tenemos que pedir que ahora queda que desde arriba nos hagan casos para que eso para que eso aparezca estoy totalmente de acuerdo contigo pero tiene que haber algún sitio donde lo podamos registrar si esas cuidadoras pertenecen a un centro de salud en su historia ¿para qué? para que cuando esas mujeres vayan al médico demandando que tienen ansiedad que tienen problemas físicos derivados de la carga del cuidado sepan que esa mujer es cuidadora a ese inmigrante vale muy bien pero es que lo que sufre es carga del cuidado coordinación sanitaria y ya cogemos el hilo de lo que hemos dicho en todos los ponentes necesitamos formación coordinación y que todos los niveles desde la enfermera base que va a las casas hasta los rectores pues estemos de acuerdo en esos programas no te doy la solución solamente decir que desde arriba cuando desde servicios centrales solamente ya ellos diferencian el tema y dicen no necesitamos tantos números de cuidadoras informales que tenéis que valorar yo creo que ya ahí hay un punto de discontinuidad que se debería saltar y tratar investigaciones lecturas publicaciones y que se visibilice más el problema ¿a qué va? ¿una palabra pendiente? mi pregunta va a que no sea Grisela referido a la mujer maltratada nos has comentado que en el OVNI está reflejado en protocolo para la atención a la mujer maltratada pero mi pregunta la que yo te quiero preguntar exactamente es referido a la formación o sea yo creo que nosotros los enfermeros y toda la gente que trabajamos en primaria pero vamos básicamente los enfermeros que estamos aquí la formación que tenemos es detección de problemas de violencia ya no solo de detección que ni siquiera es tratamiento no hablo de detección es una formación si quieres voluntariosa es decir gente que estamos sensibilizadas con el tema nos formamos en los cursos que se han organizado sobre ese tema yo por ejemplo he participado en varios pero mi pregunta es se sabe se sabe que gente participa o sea el número de profesionales que ha participado se le hace seguimiento a si se ha puesto en marcha lo que se ha aprendido en los centros por otro lado cuando se detecta un problema tú crees que tenemos la suficiente formación para hacer frente a la problemática de una mujer maltratada y la última pregunta tú crees compatible la disolución no la disolución la suspensión del instituto de la mujer en la región por falta de dinero con esa dispersión de recursos que realmente tú me has dicho bueno has comentado que hay una casa de escogida para 40 plazas de mujeres con hijos realmente ¿cuántas mujeres acceden a esas cosas? no, no es lo que yo no lo sé lo que tú has comentado pero la pregunta que yo lo que a mí me gustaría que respondiera es el seguimiento y coordinación de los profesionales y de alguna manera la pérdida o sea la 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 necesidad de saber si esa información que hemos tomado o sea que hemos recogido en cursos realmente se está reflejando en la atención a la mujer pero yo pienso que la denuncia es una cosa la acogida es otra y otra es el tratamiento y hasta ahora a día de hoy yo creo la información es que no se está haciendo mucho en ese sentido está escrito pero ¿cómo? ¿cómo se hace? Mira hasta hace muy poco la formación era instada por el Instituto de la Mujer hacia los profesionales sanitarios ¿vale? a raíz de la ley de igualdad nacional y regional la cosa cambia ¿eh? y ya no se hace una recomendación sino que por ley hay una obligación los profesionales sanitarios hemos sucedido ha habido formación en todas las en las áreas de la atención primaria la formación continuada ha habido cursos de prevención y de detección de violencia ahora en el plan integral de formación lo hace se hace a través del plan nacional de sensibilización y prevención y ahí sigue se hace de una manera obligada por decirlo de alguna forma reglada y se obligan a tener esa formación a todos los profesionales y se ofertan pero claro nadie te puede obligar 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 al 100% ¿no? tiene que ser que depender de ti que tú consideres que ese cuidado es tan importante como el resto de cuidados que abordamos todos los días que forma parte de tu buen hacer de tu profesión entonces si tú tienes carencias buscas y accedes porque este plan integral se ha empezado por todas las áreas a ofrecer desde el primer nivel hasta el cuarto nivel hasta el tercer nivel porque hay un cuarto nivel que es transversal para la coordinación interprofesional lo que pasa es que no me da tiempo a decirlo pero vamos los tres primeros es básico avanzado y experto y eso sí que están haciendo de una forma arreglada o sea que si tú lo consideramos que es necesario para nuestro trabajo y tenemos esa carencia tenemos que formarnos y claro un plan sí que se mide y se evalúa un plan sí que se mide se evalúa y se ve qué resultado se ha dado y cómo se cambia y el registro que nos ayuda pues a hacer investigación a tener todos los datos igual que el 112 el 112 recoge todos los datos de todas las mujeres las trabajadoras sociales que atienden el teléfono a 24 horas registran todos los casos y de ahí tenemos claro capacidad para hacer muchos estudios y sacar muchas conclusiones y luego hay una figura que es el responsable de violencia en todos los centros de salud se sabe se desconocen se cambia se dice y sin embargo está creada pero tenemos que interiorizar que el problema de la violencia es un problema es un problema de salud y es un cuidado más que tenemos que tener nuestro tenerlo presente y saber las carencias que tenemos para poder abordarlo hay alguna ¿hay alguna cosa? te ha quedado claro alguna cosa no sé si me has hecho muchas preguntas y no sé si alguna que he dado si os parece que me ha quedado un poco de tiempo damos a entrar una otra pregunta que tenga alguien ¿alguna pregunta más? vamos a ser tirísima ahora se ha ido yo querría si me dan la palabra a mí querría leeros un trozo de un relato de una cuidadora inmigrante yo recogí entrevistas recogí relatos porque es la manera de poner el punto final para que entendáis que es como es la situación que ella vive dice la familia no ve tu actitud cariñosa y amable solo te paga y lo tienes que hacer afecta bastante psicológicamente si quieres castigar a alguien dale un trabajo intenso con una persona dependiente no puedes dejarlo nunca solo tenía que aguantarlo porque no tenía a nadie aquí en España y necesitaba trabajar era necesidad pero le tenía mucho cariño es una pincelada y esto son palabras de una cuidadora inmigrante que refleja y resume todo lo que se ha dicho ya muchas gracias muchas gracias a todos vosotros por estar aquí muchas gracias a los ponentes por este esfuerzo que hacen en su tiempo y nos lo regalan y yo aportaría un resumen de una herida básica creo que el problema de la atención a los grupos vulnerables de la misma manera que reconocemos como profesionales que debemos actualizar la diabetes que debemos actualizar la hipertensión que debemos actualizar la ventura creo que el tema del grupo vulnerable tiene que estar con más atrás quizá la idea entre las preguntas y los protagonistas es que en la tercera de la vulnerabilidad tenemos que empezar por el principio ya a reconocer que nos toman que son ciudadanos que nos toman y que no sabemos quizá en este tema tenemos que empezar a aprender y aprender a cuidarlo en la universidad tendrá que empezar a aprender a formarlo y nosotros aprender a cuidarlo y yo espero que en otros congresos seamos capaces de que haya un simposio que se llame actualización en el cuidado de los vulnerables será todo un éxito muchas gracias gracias